Hola, mi nombre es Cristina Montero. Soy estudiante de la cátedra de farmacología del Dr. Jaime Zoria en la Universidad Católica Santiago de Quil. El tema de este video es trauma corneal. Antes de empezar hablaremos un poco de generalidades. En cuanto a la anatomía, la cornea es la estructura ocular de mayor poder reflectivo. Esa vascular rodeada de fluidos, lágrimas anteriormente y humor acuoso posteriormente. En la cornea se diferencian cinco capas, que desde su superficie anterior a la posterior son el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Semet y el endotelio. La cornea tiene dos funciones específicas, como son Protección El tejido corneal es una estructura fuerte capaz de resistir una considerable fuerza antes de romperse. Esto se da a su composición estructural a base de tejido conectivo. La segunda es la refracción. Como ya lo dije anteriormente, es la superficie con mayor poder reflectivo del ojo. Y para esto es necesaria su transparencia. Es por esto que da vascular. De esta manera, la luz es proyectada correctamente hasta la retina. Hablando específicamente de trauma corneal, es la causa principal de pérdida de visión aguda en adultos jóvenes. El tratamiento depende de la variedad de las lesiones y de las afectaciones del globo ocular. En cuanto a sus signos y síntomas, puede haber dolor severo, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, fotosensibilidad, y visión borrosa. Para el diagnóstico del defecto corneal, teñimos la cornea con gotas afluoroseína, que colocamos en el ojo del paciente. La observación del ojo bajo la luz de cobalto permite ver la ausencia o la alteración del epitelio. Para la clasificación de las lesiones corneales, las dividimos en dos grandes grupos. La primera es la alargación corneal. Este aquí puede ser simple, menor a 2 milímetros, con un test de Phylde negativo. Este test nos sirve para valorar la presencia de humor acuoso fuera de la cámara anterior. Puede ser mayor o puede ser estrellada. Aquí hay un ejemplo de una abrasión corneal teñida con fluorescidina bajo la luz de cobalto. Y esta es una lesión corneal ya mayor pero suturada. Otro tipo de lesiones son por penetración y con prolapso del iris. Pueden ser simples o estrelladas, con afectación del cristalino o con pérdida de vitrio. Aquí tenemos una penetración de córnea con prolapso del iris y con deformidad de la pupila en gota característica. Y esta es una lesión corneal con catarata traumática y prolapso del cristalino. Además, podemos encontrar un cuerpo extraño que esté incrustado en la córnea o en el interior del párpado superior. Para el tratamiento debe ser individualizado para cada paciente. Como ya lo dije, depende de la severidad de las lesiones. En cuanto a las laceraciones, debemos colocar un parte compresivo, gotas lubricantes, antibióticos y profloxacina dos gotas a veces al día, y derivación urgente del oftalmólogo, donde éste decidirá cuál es lo mejor para el paciente, si suturas o adhesivos gísticos. Para realizar el parche compresivo, podemos tomar una gaza y doblarla, colocarla sobre el ojo cerrado y fijarlo con esparadrapo. Antes de esto, debemos cerciorarnos que no haya un cuerpo extraño dentro del ojo o que éste esté perforado. Es importante insistirle al paciente que vaya al oftalmólogo, ya que si se queda más de 48 horas con el parche, éste puede infectarse. Para trauma penetrante, deberíamos utilizar un parche en escudo, colocar antibiótico, uno mucho más potente, como la moxifloxacina, en gotas cada dos horas, profilaxis antitetánica y derivar al oftalmólogo. Además, es importante pedirle al paciente que no coma. Para colocarle el parche en escudo, en el caso de que estemos en la emergencia, podemos utilizar un vaso de plástico o papel, fijarlo con esparadrapo alrededor de la órbita. De esta manera, el paciente no podrá tocarse el ojo y evitará que le caiga cualquier objeto. En el caso de que haya un cuerpo extraño, debemos advertir el párpado. Podemos hacerlo con la ayuda de un hisopo, colocándolo sobre el párpado superior, haciendo ligera presión con éste, traccionando las pestañas para poder observar el interior del párpado. En el caso de la presencia de un cuerpo extraño, con otro hisopo lo podríamos remover.